Si lo que has hecho, lo has hecho por amor, es lo mejor que podrías hacer. Además, yo no le tengo miedo al error. Para nada. Creo que a la gran verdad se llega después de grandes errores. No se llega con pequeños aciertos al gran acierto. Al gran acierto se llega de gran error, el gran error. El que más se equivoca tiene más chance. Tiene más chance de darse cuenta, lo que hablamos hoy con la amiga. No le tengo miedo a eso. Para nada. Puedo empezar cada vez de nuevo. Cada mañana puedo empezar de nuevo. Ahora mismo puedo decidir ser mejor hombre. Ahora mismo puedo decidir hacerle trampa al señor con el suicidio, porque voy a volver a cumplir lo que tengo que cumplir. Ahora mismo puedo decidir ser maestro de escuela, dejar de cantar, o quedarme en esta decisión para siempre hasta que me dejen. Pero uno lo decide. Por eso no tengo miedo al error. Porque muchos errores me trajeron a algunos aciertos que hoy gozo.